de las últimas horas en el trabajo de la Convención Constitucional ha sido una norma que se aprobó sobre la restitución de tierras indígenas. Álvaro Pachi está aquí con nosotros para explicarnos de qué se trata eso y otras cosas más. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ramón? Muy buenas noches. Claro, se llama Derecho a las Tierras, Territorios y Recursos. Es considerado para muchos de los representantes de los pueblos originarios como uno de los mayores logros desde que se inició el trabajo de la Convención para los 17 representantes de pueblos originarios y en particular para los 7 del pueblo mapuche. Esto se logró con votos del Frente Amplio, del Partido Comunista y también del Colectivo Socialista, lo que ha generado una pugna política que después vamos a revisar. Pero en la práctica, te invito a revisar qué dice esta norma en particular, por qué es tan importante. El Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución, ahí está, el derecho a los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. Ahí queda establecido ya en el borrador de la nueva Constitución este artículo 21, derecho a las tierras, territorios y recursos. Decía yo que era uno de los mayores logros de los pueblos originarios, pero que generó también diferencias con la lista de la prueba, que tiene que ver con aquellos partidos que pertenecían a la ex concertación, que tú sabes, están bastante poco representados dentro de la Convención Constitucional. Incluso ahí hubo voces que señalaron que esto era parte de una transacción, porque hay que recordar que el sistema político se vota este viernes y ahí se va a definir, por ejemplo, qué va a pasar con el futuro Senado, el órgano que va a reemplazar al Senado. Revisemos algunas de las reacciones y comentamos después. Ya. Los pueblos indígenas siempre van a tener que llegar a acuerdos a través de instrumentos que van a ser, por cierto, también aprobados en el propio Parlamento. Y luego veremos de cómo se establecen los espacios territoriales que de alguna manera nosotros los pueblos hemos reclamado permanentemente. Una norma amplia, ambigua como esta, va a generar mucho más conflictos, expectativas que probablemente no se van a poder cumplir. Y eso me parece muy peligroso. Lamento que algunos convencionales, sabiendo de las dificultades de esta norma, la hayan aprobado igual a cambio de votos para otros artículos. Eso es una irresponsabilidad. Ahí lo decía Fuad Cheyne, expresidente de la ADC actual, y es el único representante de la ADC de la Convención, para votos para otros artículos. En particular se refiere a eso, a lo que decíamos. El sistema político, la definición del nuevo órgano, la nueva Cámara Alta, el órgano que va a reemplazar al Senado, todavía no ha sido aprobado. Y ojo, tiene una última opción este viernes. Si es que finalmente se rechaza, esto ya no tiene vuelta y se va a tener que ver en el Congreso. Y eso para muchos se consideraría un fracaso, un fracaso de la Convención y de la coalición oficialista dentro de la Convención. Exacto, esa es la parte política, ¿no es cierto? Yo voto, y si tú después votas por lo que estoy diciendo yo. Ya, de acuerdo, esa es la parte política. Pero en la parte de fondo, ¿qué cambia esto respecto de lo que existe hoy? Porque alguien podrá preguntarse en su casa, pero sí restitución de tierras indígenas. Ajá, y la Conadi está a compra terreno y eso viene desde los años 90. Exacto, incluso desde antes, ¿ah? Exacto. Revisando uno incluso poder en el régimen militar esfuerzos en tal sentido. En el 92 ya la Conadi está trabajando a plena marcha en el gobierno de Patricio Delguín y en prácticamente todos los gobiernos se ha trabajado la restitución de tierras con las polémicas que ya conocemos. El tema es que ahora tiene rango constitucional. Eso es lo relevante. Por eso para los pueblos originarios era tan importante la votación el día de ayer y por eso se celebró como se celebró. Perfecto. ¿Qué más? Avanzamos con una polémica que tiene que ver con... ¿Te acuerdas de las normas, las iniciativas populares de norma? Sí, claro. Que lo comentamos... Había que reunir firma. 15.000. 15.000. Incluso acá en esta misma sección comentamos varias veces algunas que se acercaban a ese número, algunas que no llegaron y algunas que incluso superaron la cifra, pero que finalmente no fueron consideradas en el pleno de la convención. Varias de ellas quedaron con mucha popularidad. Estoy pensando, por ejemplo, con mi plata no, el tema de las AFP o el derecho a elegir en la educación. Varias de ellas no fueron consideradas por el pleno de la convención. Sin embargo, durante esta jornada se dio a conocer una cifra. 91,5% de las propuestas llegó al borrador de la nueva constitución. Eso dijo la mesa de la convención, algo que fue inmediatamente rebatido principalmente por la oposición. Te invito a revisar lo que decía en la mañana la presidenta de la convención y cómo durante la tarde el vicepresidente tuvo que salir a corregir con algunos matices. El 91,5% de las propuestas populares que han sido discutidas por este órgano constituyente lograron incidir de manera efectiva en el debate de las normas. Claro, eso era lo que decía en la mañana la presidenta María Elisa Quinteros, pero de inmediato comenzaron a decir, los números no calzan, en ningún caso es un 91%, y comenzaron las explicaciones por qué se dio esta cifra. Incluso hubo acusaciones por parte de la oposición y eso obligó a lo que mencionábamos, a Gaspar Domínguez, al vicepresidente, a entregar una explicación que no dejó del todo conforme a los convencionales de oposición. Un resumen ejecutivo de ese informe tenía un titular y el secretario de la Participación Popular, el señor Gonzalo de la Maza, a través de un mensaje de texto, dijo que ese titular estaba malo y que había que cambiarlo. Se cambió y se envió la minuta y lamentablemente el error fue que existieron las dos minutas circulando de manera simultánea. ¿Dos minutas simultáneas? Ya. Pero claro, 91%, la verdad, hicimos el cálculo, las cifras no dan. Después el vicepresidente hablaba de un nivel de coincidencia entre la iniciativa popular de norma y lo que quedó de la convención, pero ahí ya es muchísimo más subjetivo el criterio, nos parece. Bueno, ¿y a dónde se ha producido también una polémica? Ha sido por declaraciones, pero no dentro de la convención constitucional, sino fuera, pero del rol y del actual de la convención, ¿no? Exactamente. Entrevistamos a través de nuestra plataforma, invitamos a todos a visitar ahí en T13 en Twitch al ex vocero de gobierno del presidente Piñera, Jaime Belolio, exdiputado. También dijo que es probable que la convención fracase en entregarnos un marco común. Declaraciones que, por supuesto, generaron inmediatas reacciones, considerando también las críticas que se hicieron desde el gobierno de Sastián Piñera a la convención. Revisamos parte de ese debate. La convención constitucional tiene todavía un objetivo que es fundamental y yo creo que lamentablemente, por lo que se ve hasta hoy día, es probable que fracase en ese sentido, que es entregarnos un marco común en el cual podamos vivir juntos y juntas. Transmiten el deseo, la expectativa de alguien que desde el inicio de este proceso ha estado por el rechazo. No hay que olvidar que él fue vocero de gobierno del mismo gobierno del presidente Piñera. Claro, Marco Barraza, que siempre lo hemos dicho acá, es probablemente el jefe de bancada, si lo asociamos a la representación en el Parlamento, del Partido Comunista en la convención. Es el jefe de los convencionales de alguna manera y el que entrega declaraciones cuando surgen este tipo de polémicas. Anoche, Ramón, conversábamos con el presidente de la Cámara de Diputados, con Raúl Soto, que también se manifestó muy preocupado por el alza del rechazo y dijo, evidentemente, habría que ser ciegos para no pensar que para una parte importante de la población, la convención ha caído en un descrédito. Y eso explica lo que está pasando en las encuestas con el incremento del rechazo que prácticamente coincide en las últimas cuatro o cinco encuestas ya en una tendencia. Y eso es lo que Belolio, el exministro, toma, digamos, para este análisis que dio en nuestra plataforma, como decíamos, en T13Twitch. Bueno, y queda poco tiempo, ¿eh? Bueno, poquito tiempo, porque ya faltan pocas semanas para que comience el trabajo de la Comisión de Armonización, que es donde siempre hemos dicho, la comisión, que es una de las más amplias, además, va a tener que ver que no existan contradicciones entre artículos. Hay varias, hay varias ya candidatas a que probablemente sean consideradas como contradictorias y es esa comisión de armonización la que va a tener que entregar una propuesta, un borrador sin contradicciones. Así que esa parte ya comienza y recordemos que el 4 de julio termina el trabajo de la convención y el 4 de septiembre el plebiscito. Y lo último, algo que no se queda en tiltero, Consejo de los Medios, había una proposición al respecto. ¿De qué se trata y qué pasó? Finalmente se rechazó esta tarde. Se rechazó, ya. Llegó a 93 votos, no alcanzó el quórum, que buscaba establecer a rango constitucional pluralismo en los medios de comunicación, lo que significó para otros sectores señalar que se trataba de una suerte de intervención estatal, en fin, hubo un debate importante en esa materia. Lo concreto es que esta norma no se aprobó, se rechaza y ya no tiene vuelta. Muy bien.